Este vídeo está patrocinado por ggrush.gg GgRush es una página de aperturas de cajas de rush, upgrades y contratos. Con el código TORE tendrás un 11% extra de depósito. Además, cada día os dejaré aquí un código para la ruleta bonus. Y este es el de hoy. Gracias GgRush por patrocinar este vídeo. El semi, por favor. Semi, ¿vale? ¿Qué más vamos a prender? Satchel y Vincan, ¿no? Sí, la he dejado ahí. Sí, porque con eso podríamos raidear de puta madre. Me da para el Satchel, para la Vincan he ido por compo ahora. Bro, 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 bro. Tenemos mucho, ¿eh? Mucho, 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 bro. Ahora es cuando viene el boom boom. Es jeringuilla, ¿no tenía? No, no. Vale, Guille. Vamos a ir a sacar otra tarjeta roja. Y a ver si sale el horno grande o algo ahí abajo. Está open. ¿Vale? ¿La tarjeta también? Sí, está hecho, bro. Se lo han hecho estos que se han ido. Sí. ¡Eh, caja! Responde las cajas. ¡Oh, 20 de HQ! ¡Basura! Mierda, la tarjeta, ¿no? Bro. Pues bueno, 20 de HQ. Pillo el fusible. Vámonos. Bro, le meto un reído a los de atrás, ¿eh? Joder, podamos, creo, ¿eh? No sé. Están pillando madera, bro. Con hacha buena. Voy para allá. No hagas ruido, ¿eh? Son dos. No va para adentro. Uno muerto. ¡Ajá! Bien. ¡Ajá! Estos se van a ir reideados, bro. ¡Hola! ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué? Bro. ¿Cómo? ¿Dónde? Bro, esta no es una pared de madera, ¿eh? Me cago en todo. ¿La has matado, Guille? He quedado otro. Vale, voy. ¿Pero la has matado? ¿Estás vivo? Sí, estoy vivo. Vale. Me voy a luz de las cubres. ¿Ha salido por el techo largo y por eso me ha dado los dientes? No, no, no. Está aquí la puerta, bro. Está cerrado. En el tieso había un cuerpo de tieso. A lo mejor hasta ha cogido algo. Está ahí la puerta. Cubre que no salga, ¿eh? Cargo la divi. Bro, que esta no es una pared de madera. Bro. De atrás, de atrás, el tieso, bro. ¿Dónde es? Guille. Vale, detrás, detrás. Detrás, detrás. ¡Ah! ¿Cómo de atrás, hombre? Ya está muerto. Vale, vale. ¡Ah! Bro, ¿cómo me ha dado si estoy cubierto? ¡Pues que se lo he botado! Bro, súbeme al techo. ¿Puedes? ¿What the fuck, mini? Bro, ¿cómo te hace falta algo de madera? Estoy haciendo un plano, estoy haciendo un plano. Me estoy curando también. Yo igual. ¡Pero, bro! Bro, eso... Me mata todo el rato el mismo. Ese no huele bien, ¿eh, bro? Guille, ese no huele bien, bro. ¡Muerto! Buena. Me llevo un satchel. Dios, bro. Me ha quedado otro. No se lo voy a aguantar, ¿eh, bro? Me estoy curando otra vez. Vale, bro. ¡Qué mal huele ese, eh! Me llevo un satchel, ¿eh? ¡Motopico, motopico! ¡Ello! Sí, sí, lo tengo. Vale, voy. Cubre, ¿eh? Llevo para petarle la puerta de madera. Me ha tirado justo, bro. ¿Qué timing? ¿Pero ha salido? Sí, sí, me ha matado, bro. Muerto y puerta abierta, ¿eh? Muerto. Buena, bro. Tengo el motopico y todo. Me voy para atrás. Lootea cosas y 20. Voy a guardar el motopico. Bro, está en una pared, ¿eh? Pícale las camas. ¡Entre y pico las camas! Está bien. Está aquí, está aquí el tío, bro. Ha cogido, me ha cogido algo para matarme, ¿eh? Muerto. ¿Me cubre? No tengo nada para pegar, hermano. No tengo nada para pegar. Toma, toma. ¿Divi? ¿Está cargada? ¿Está aparecido dentro o no? Ponte ahí toda la puerta Me veo vacía ¿Quieres cartucho? Dame Estoy a mitad de vida Estoy yendo con cinco satchel, ¿vale? Hay una aquí ¡Hola! ¿Dónde va? Tiene 40 de vida Hay en gigar Tienen otra puerta más, bro, que he escuchado dentro ¿De chapa? Sí La acaban de poner, creo Han puesto el code Vale Entonces voy a petar aquí Toma, cubre Vale, toma Cúrate Han puesto ahí la tierra o algo, ¿eh? Son tres hermanos ahí Se han quemado vivo Se han quemado vivo Cuidado Muerto Veo el armario Otro, otro Veo el armario Estoy curando Vale Vete aquí, ¿vale? Ah, me dan Son dos Muchos No tengo nada Para irle a eso, ¿eh? Curre, curre Vete, vete, vete No pierdas los satchel Me quedo yo por si acaso Aquí si puedo hacer algo Voy a mantener ahora ¿Qué? Son muchos, ¿eh? Sí, sí, sí Son muchos ¿Cuántos son muchos? Tres por lo menos No han jodido a esos, tío Va uno a construir Iba uno a construir La pared Sí La tome a ti No, no Bro Esti que petallo, tío ¿Qué te ha salido? ¿Con qué? Debe Vale ¿Cuántas balas tienes de semi? Eh, 22 Vale Estoy viendo uno en 110 Vale Hago un cuadrante ¿Ha abierto? ¿Y ha salido? Oh, bro Get him Es que si tiro los satchel Van a venir, tío Y son Dos puertas Si le pillo una abierta Pues vale Respecto a los techos a cartuchos ¿Cuántos cartuchos lleva? Una Uno Uno en la debe cargar Bro Voy a por Machete Dios, el mandoble Dios Hola, mofrey I am coming Igual te quiere poner una pared, Guille Que pongan lo que quieran, bro Si no la va a valer de nada Los rompes por arriba Hay dos, eh Si, si Estoy por esta zona Que si abren puertas Le puedo enchufar Eh Ya están por aquí No los veo, eh, bro Es que te he disparado Muerto Quien? Me van a salir, eh Thank you, neighbor Thank you, neighbor Joder Bro Voy a 15 de vida, eh Hay un tío justo ahí En el suelo ese De piedra ¿Lo vas saltando? El armario El armario ¿Cuántos cartuchos te quedan? 11 Los tiramos No, tengo machetes Para una boda, bro Tengo machetes Lo tengo aquí uno solo, eh Son dos, bro Uno con escopeta de mierda, tí ¿Está matado? Me han matado Puta, asco de escopeta, tío Los de los artuchos verdes, bro No, esto ya es Esperar, matarlo Y petarle Cuando abran la puerta ¿Se van o siguen ahí? Uno se va para atrás Otro está en el tejado Nada, pues lo van a petar, bro Creo yo Que lo peten Pero si luego hay puertas Cuando terminen las puertas Cuando vean las puertas Se irán, ¿sabes? Claro De ahí vengo yo Le meto cuatro satchel Y fuera Otro en la puerta justo Y otro en el tejado Entonces son tres, ¿no? Sí El otro no sé dónde se ha metido, bro El tercero no sé Lo he perdido de vista Dame info, ¿me ves? Está picando, eh Pero que está rompiendo La pared de madera, bro ¿What? Que no está rompiendo el techo ¿Qué haces? Illa, Illa Que se te oye Me está apuntando a mí Me voy a caer guanda, eh Me he muerto Han grifo a la pared, hermano No sé qué han hecho Muertos los dos, Guille, ven ¿Eres tú? No, 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 no Estoy yendo, pero no soy yo Ven, me tienes que bustear Voy volando, bro Vale Me voy pa' casa El otro se ha guardado los semis Pues yo me guardo dos, Tommy Y Violete ¿Estás bien? Sí ¡Ay, ay, 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 ay ¡Oh, no! ¿Eh? Pues yo lo farmeo Lo voy Arriba tiene que estar eso Nada de vida, bro Han puesto una pared, tío La verdad mejor a lo de arriba Estoy llegando Tengo a alguien cerca He escuchado a alguien, bro Estoy llegando 15 cartuchos verdes Han mejorado a piedra, ¿eh? Le he dado un hit a uno Yo creo que esta gente Ha pillado el arma, ¿eh? Y le han metido dentro a Tommy Puede ser Me voy Vienen, Dios Vienen tres, bro De atrás de la base esa ¿Sí? Equipado Sí, sí, sí Equipado, corre Y he visto uno saltando Intentando lootearlo Ya va, el loco La que me han dado ¿Con qué? Tommy Tommy, Sammy Uno de chapa Uno se está pirando ya Que lo veo ahí al fondo Llegando con más gasolina Dios Me han matado Tío, yo voy a venir con arma, ¿eh? Guille Lo tengo encima Lo tengo aquí Sin camino Me mata Me mata Me mata Lo tiene ahí a la derecha Ah, me he tocado, Guille Me he tocado Lo mata Nada, bro Había otro más Es que solo tenía cuatro balas cargas Iba a diez de vida yo, tío Son tres ahí looteándose Son cuatro en total, ¿eh? Son muchos más Nada, vamos a hacernos Vamos a lo nuestro, bro Que estamos ya perdiendo el tiempo Vale, tengo aquí Para prenderme la jeringa ¿Sabes lo que vamos a hacer, Guille, no? Dime Par de paradas de metro Madre mía Cómo nos hemos volado la tela, ¿eh? Oye, a ver Somos unos desgraciados Yo Bro, los voy a matar, ¿eh? Yo voy a romper esta Le rusas con Divi, bro Hay que quitar esto, ya Quítalo, quítalo No tengo yo de eso No hay martillo Vamos ¿Armario? Uno en caballo, se va ¿Uno muerto? ¿Otro muerto? Vale, otro pega en la casa Y otro arriba Eh ¿Cuántos son cuatro? Eh Bro, ¿que no le da? Uno abajo con DB, ¿eh? Aguanta Aguanta No mueras Te va, te va Bro, va muy lagueado esto, ¿eh? Muerto Muerto Te matas Tommy, bro Mocha Creo que muerto también Bro, este lleva tú encima Pues si te puedes ir Yo estoy yendo para allá El saco de aquí fuera No puedo lootear uno O hay lag Vale Uh, madre mía, Guille Gas Madre mía, Guille Corre, corre, bro Corre Estoy muy nervioso Corre Bro, están todos muertos Están todos muertos, Guille Estoy llegando, estoy llegando ¿Era un caballo ahí, bro? Sí Súba el techo Toma Copeta Súba el techo Mátalo Nada Me ha matado, tí Increíble Me estoy yendo con varias armas, ¿vale? Mucha jeringuito Está todo ahí Está todo lleno No, no, no Está todo lleno de cosas, bro Hay que volver Aguanta, ¿eh, Guille? Estoy aquí detrás de un muro, escondido Uno muerto Otro muerto Queda uno Vale, desde nuestra base, bro Puede ser de nuestra base uno Sí, sí, sí Lo he visto, lo he visto Muerto también Buenísima, bro Estoy aquí tirado Lootea Ahí atrás tienes dos cuerpos Buah, cómo va este, bro ¿Puedes con ese? Otro muerto aquí, Guille Me voy Lootea, lootea Ahí tiene otro Muerto Me voy Me voy también, hermano Ahora vengo, por más Otro 150 de Scram Más 150 antes, 300 Compos ¿Y armas? 250 te las llevo Tommy Semi Y Rebo Perfecto Tienen que haber más armas ¿Tú llevas armas? Escopeta Un cartucho verde O estás dejada armas, bro Porque maté un par con Tommy Por lo mejor las pillé yo, no sé Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyarlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde Nos vemos, primicos En el próximo vídeo Voy a matarlo a todos Se lo aseguro Lo de mil cinco Abrarle pa' ustedes Lo de mil cinco Voy a matarlo a todos